en esas cosas también en otros países porque si no tenés tus papeles legales pero vamos el tiempo que estuve en guatemala y eso que está a la paz de el salvador si yo no yo ayer de mis papeles yo no podía salir yo no podía trabajar porque me pedía a mí mis papeles exportar y exportar y si se le exporta de deporte De todo el país te deportan. El Salvador. De Honduras si andas con el Duy, no? Donde estés ilegalmente te van a deportar. Dijo que no te permiten 90 días. Mire Giovanni, aquí es exportado, está de Guatemala. Pero usted sí es exportado, va? Porque es calidad. Calidad chapina, exportada para El Salvador. Es exportado, Julio. Es exportado, Julio. Es exportado. Cualquier país solo tiene 90 días. Circular. Chivo y hueca que va en carro. Entonces lo que estábamos diciendo de que nosotros gracias a Dios tenemos un trabajo y tenemos la mayoría, como decimos siempre en el Tour de los Sueños que ya tienen su casita mejorada o nueva, cosa que muchas personas que se han ido no lo han logrado. Han ido allá a fracasar, bueno, a tomar malas decisiones y vienen acá peor de como se fueron. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de estar trabajando y también de poder salir a otros países, cosa que los que están allá no pueden hacer. O sea, tienen el trabajo, pero no pueden salir de donde están porque no tienen los documentos en reglas. Poder nosotros ir a otros países y trabajar, prácticamente todo. Sí. Sí, porque igual así me dice mi papá. A mí, imagínate, me dice, yo estoy aquí en Estados Unidos, me dice, y yo estando aquí yo no puedo visitar los lugares que vos has visitado. Exacto. Y yo nunca me imaginé que iba a andar ni por México ni en otros países. Y lo que nos falta, primero Dios, hija. Sí. Sí. Canadá, Chile, Japón, Tokio. Perú. El día que me fui aquí, es que lo despedimos. Desde que llegué allí a migración, jamás me habían dicho nada. Llegué allí, solo me agarraron y me tiraron media hora. Ahí en El Salvador. Aquí en El Salvador, investigándome todo. Qué salida. Me dijo, ustedes están jóvenes y han estado viajando mucho. Pero me tiraron un gran rato ahí y me revisaron todas las maletas y todo. Muy seguido. No, pero es que no tiene nada que ver. Sí, cualquiera puede salir. No sé, yo tengo rutina, hombre. No sé, yo tengo rutina, hombre. No. Pero no te dijeron que muy seguido, así te dijeron. No, ojalá me dijo, ojalá. El maestro estaba admirado porque a tu temprana edad me dijo, tenés más pizzas que yo, y has conocido más, más, más países que yo. Más pizzas que no hay. Lo que pasa es que tengo dos por bruto, la Meru y la ETA. Tiene tres, la mexicana vencida, la mexicana vigente. Tengo tres mexicanas. La de Perú. Tres mexicanas. Ah, sí, va, tres. Y la de Perú. Dos veces te dio. Entonces, entonces cuando viví en Ciudad de México también me detuvo la maestra. Sí también. Las migraciones me detuvieron como una media hora, ¿por qué? y si ha regresado a tu país medio lo que pasa medio de que estás muy joven y ha viajado mucho entonces qué significa qué significa eso significa que no todos tienen la oportunidad que tienen que tenemos acá entonces la mayoría que viaja fuera del país miren para empezar que en el trabajo tienen que esperar los 15 días de vacaciones que le dan para poder salir al año para continuar que si te dan los 15 días de vacaciones pero no tienes el dinero no puedes ir y también otra cosa bueno otros que tal vez visitan bueno y muchos que cuando cuando salen salen y tal vez no van a hacer las cosas que nosotros hacemos a buscar aventuras a meternos allá acá por todos lados van a un hotel tal vez a quedarse ahí a la piscina a la cama y hasta llegan yo tengo amigos que también hace poco fue a costa rica entonces venía y él me contó y me decía fíjate me dice que yo creo que voy a estar como en dos años allá otra vez porque tengo que ahorrar para pagar esto para pagar lo otro y yo digo pero es que nosotros cuando vamos solo camaron paga todo pero somos dichosos porque por lo menos nosotros tenemos esta oportunidad que usted paga todo y nosotros piensan lanzó a lo bueno y nosotros ahorrando para poder viajar solo ve ahí ahí la dicha que tiene que pero o sea hay algo que uno o sea tiene tiene que agradecer y no solo a países de aquí también europa lo que pasa que no hemos querido ir porque la verdad no va islandia 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 no necesitan que peluche vaya entonces otros que también tienen la oportunidad de viajar a veces de parte del trabajo que lo llevan a alguna reunión pero ya estamos hablando de gente de la oficina empresario no recuerdo que con él está no es que le dan viaje sino que trabajaba antes de la de aviones si le damos la salida pero solo para para costa rica costa rica y honduras pero en la de allí en ratán entonces vaya van y te compran el vuelo y te pagan te paga un hotel pero van a convenciones van a capacitaciones y ni siquiera tiene la oportunidad de andar saliendo pero van al hotel a quedarse ahí en todo el día en la comer y le hago una tarta que pueden salir a la piscina un rato ajá exacto en cambio nombre nosotros imagínense que aquel día estaba diciendo va usted chivo pagan lo que el vuelo que maneja colombia 177 dólares que son un poquito más inteligentes 177 dólares por un viaje a colombia por 15 días con gastos pagados y no tienen que estar rebuscándose por conseguir una estadía un hotel una casa que van a comer que el transporte nada o sea yo tengo que hacer eso por ejemplo este viaje a colombia me he desvelado buscando casas para encontrar el lugar que nos íbamos a quedar por lo menos quizás unos 10 días porque cada día buscaba desde hace dos meses que planeamos el vuelo desde hace como dos meses que planeamos el viaje estaba buscando como que dos veces por semana para ver si salía algo mucho le preguntaban camarón y ya consiguió la taza no todavía no ajá nosotros no teníamos porque ya iba llegando la taza yo creo que los últimos días que iba a llegar y gracias ahí al camarada Javier para que por lo menos el transporte si nos echó la mano también y por lo menos porque eso si está un poco más difícil conseguirlo desde acá porque pues si aparecen los carros camionetas pero nosotros somos un grupo grande y ya está la casa está allá la casa si ya está chivísima por ejemplo que casa está de la ciudad una hora y media a por aquellos no pero también hay que otra ciudad tal vez ahí hay sí no pero es es que iban a estar los micros iban a estar iban a estar iban a quemarte va a estar armando esta voz esta tío sapo sugar julio yo lo llevo 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 ustedes van a ir dormiendo y van a ir dormiendo y yo estoy trabajando está parado jajaja 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 las malas aquí me va a tener y nunca 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 me voy a ir aquí voy a estar y vaya chivo yo le dije una vez no lo digan porque lo pueden decir ahora y el día de mañana ya cambia así de repente por eso entonces es mejor no decirlo porque porque pero pero cuando cuando estamos con la cabeza fría y como y como nuestro al 100 nuestro cerebro al 100 nuestra cabeza al 100 yo creo que tal vez llegamos a dar gracias a dios por lo que tenemos por la oportunidad y todo el problema cuando nos atacan esos momentos emocionales que no pensamos ni siquiera en las cosas buenas no pensamos en los momentos que se han vivido lo negativo se enfocan en lo malo entonces pero pero si la verdad que yo creo que mucha gente lo decía lo que lo que supieron lo que estaba haciendo lo que andaba pero así como te entró y te salió mira así un solo puyón para jajaja no es que es que fue raro la verdad que nano de un día para otro cambio y prácticamente esta vez también exacto vaya entonces